Ya que hicimos las aproximaciones en el video anterior de utilizando rectángulos, vamos a darle mayor formalidad al procedimiento y encontrar ahora si el área bajo la curva, que esa es la idea fundamental del cálculo integral. Entonces, recuerden, otra vez hacemos la mención, estamos analizando una función continua por encima del eje X, ahí lo tenemos, desde el número X igual con A y X igual con B. Bueno, esas son las dos consideraciones para aplicar este procedimiento. Recuerden que hicimos con los rectangulitos, hacíamos un área aproximada, y eso era sumar un área 1 más un área 2 más un, lo vamos a poner así, área hasta subíndice L, ahí está. Y recuerden que donde encontramos base y altura de cada rectangulito, vamos a darle formalidad a esto. ¿Esto qué indica? Esto es una, fíjese bien, esto es una suma, sumatoria de área, de áreas, ahí está. Entonces nosotros podemos tener una herramienta para expresar una sumatoria, ahí lo tenemos. ¿Desde qué área estamos empezando? O sea, desde el área 1, o sea, K igual con 1, ahí está. ¿Hasta qué número? ¿Hasta qué subíndice? Pues N, es el índice superior de la suma. Entonces, ¿qué hacíamos? Sumar cada área de cada rectangulito, que es base por altura. ¿Cuál era la altura? Recuerden, ¿no? La altura, ¿quién se lo daba? F, si lo quiere poner así, X subíndice K. Así también lo encuentran en los libros, o también lo pueden poner como HDM, pero aquí lo podemos dejar de esa manera. Este término, recuerden, aquí tengo el plumo. ¿Ese término qué representaba? Este término indica una altura. ¿Y quién le daba la base? Recuerden, una base la encontraba como delta, como delta X. Ahí tenemos. Esto es la base. ¿Ok? Entonces, es por eso de que usted, al momento que le analiza un área bajo la curva, encuentre este tipo de notación. Pero es importante que sepa de dónde se originan las cosas. Usted está encontrando una base. ¿Recuerda cómo encuentre esa base? Por supuesto. Esa base es el número B menos A sobre N. Y recuerde, N era una cantidad de rectángulos. ¿Ok? Entonces, ¿yo qué herramienta tengo? ¿Qué herramienta matemática tiene usted para asegurar que esta cantidad de rectángulos, si son poquitos, si aquí yo pongo pocos rectangulitos, pues el área no va a ser tan exacta. Entonces, si yo parto en una cantidad, ¿qué? Muy pequeñita, muy delgada de rectángulos aquí. Estoy asegurando que existe una, ¿qué? Una gran cantidad de rectángulos. Entonces, ¿qué pasa si usted una función la estira o la evalúa en números muy grandes? Existe una herramienta en cálculo diferencial. ¿Eso qué es? Límite cuando esta expresión, cuando esta expresión tiende a qué? Los rectángulos son N. Cuando los rectángulos tienden a qué? Hacia infinito. Esta es la definición que usted utiliza o que usted encuentra sobre el área bajo la curva. Otra vez vuelvo a repetir. Usted tiene una sumatoria de áreas. Aquí, este término le da la altura de cada rectángulo. La base aplica la sumatoria. Es esto expresado de esta forma. Entonces, ¿cómo aseguro a usted de que cada rectángulo lo vamos a dividir de una parte muy fina, muy fino su espesor, para poder abarcar toda esta área? ¿Qué herramienta utilizamos? ¿Qué herramienta utilizamos? Ah, pues utilizamos un límite cuando toda esta expresión tiende a qué? Hacia el infinito. Ahí en el canal, si no recuerda cómo evaluar límites al infinito, ya tenemos material disponible para eso. Y este procedimiento lo vamos a estar utilizando para reforzar y deducir, a lo mejor encontrar por qué ciertas áreas tienen esa expresión. Entonces, dejo aquí este video para reforzar cómo vamos a aplicar este procedimiento. Antes de finalizar con este procedimiento, pues existen dos aproximaciones que se conocen como suma superior o suma inferior, o también como le conocen suma derecha o suma izquierda. Entonces, voy a estar haciendo videos para que vean cómo se hace o cómo se utiliza esta expresión.